No, es que ya limpié, ahora tengo que pasar a la lavandina, ¿sabes? Como estoy de la lavandina. ¿Qué te he dicho? Pará, no me digas que también hay SIF con lavandina para pisos que limpia y desinfecta a la vez. Llegó la nueva línea SIF con lavandina. Cada SIF con lavandina está formulado con la dosis justa de lavandina para cada vierte. Nueva línea SIF con lavandina. Limpieza y desinfección en un solo paso. ¿Pero qué haces todavía con las botas? No me digas que no me quedan sexes. Un, dos, tres.